Sería la partida en el clásico Albuto Ruiz temporada 2017 Está teniendo problemas Príncipe de Ome queda bastante lejos En el último lugar y la velocidad para Wild Honey Wild Honey toma dos cuerpos de ventaja sobre Papá Pinta que persigue por la parte de afuera A todos estos el invalidado Demolidor corre en el tercero Emil Gabriel corre en el cuarto lugar, en el quinto Arcángel Dorado En el sexto viene el Kuma con el séptimo Somerville Luego corre el caballo Chenoma King León Y bastante lejos quedó Príncipe de Ome en el último lugar Está dominándole Wild Honey intentando disparada con tres cuerpos de ventaja Emil Gabriel pelea el segundo con Papá Pinta En el cuarto lugar Demolidor en el quinto Somerville En el sexto lugar Chenoma Luego está avanzando Arcángel Dorado Luego corre el Kuma con King León ande en el penúltimo lugar Dominándole la carrera tiene ventaja Wild Honey en la delantera Está avanzando Emil Gabriel para el segundo puesto Y el Papá Pinta corre en el tercero del segundo pelotón Encabezado ahora por Demolidor y Chenoma pero están bastante lejos Y se escapa Wild Honey Wild Honey adelante en el clásico Edmundo Ruiz temporada 2017 Luzo impatible este caballo por la ventaja que trae Pelea el segundo ahora Emil Gabriel y va a ir cayendo encima Aquí León por la parte interior para el tercero y Chenoma viene por la parte exterior buscando el segundo puesto Está dominando el caballo Wild Honey 100 para la llegada Le se gana Wild Honey el clásico Edmundo Ruiz con Fernando García Les ganó Wild Honey Chenoma en el segundo Aquí León en el tercero En el cuarto Emil Gabriel en el quinto el Kumako El sexto lugar está ahora pasando los ejemplares en el resto de posiciones El caballo Arcángel Dorado con Papa Pinta Somerville y Príncipe de Oume No pudo superar el último puesto Ortiz Frapo Y la monta fue de García Fernando Fernando García Wild Honey Wild Honey escapado en la punta y logra venderle Casi de tiro a tiro este ejemplar Y la monta fue de García